Segunda salida de rehabilitación de Jacob de Gron fue todo un éxito. Hola, hola, bienvenidos al canal, un gusto saludarles. Yo soy Norby Guerra y los invito a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis, de esta manera nos demuestran el apoyo a nuestros contenidos y nos permiten seguir creciendo aquí en YouTube. De antemano, muchas gracias. Dicho esto, vamos a comenzar. El as de los Mets de Nueva York, Jacob de Gron, ponchó a seis frente a su familia, amigos y allegados en la clase A por San Lucy del equipo, alcanzando hasta 101 millas por hora. El veterano lanzador derecho Jacob de Gron supo el viernes que podía volver a casa, ya que el as de los Mets subió al montículo aproximadamente a 20 millas de su ciudad natal en Dijonland, Florida. para su segunda apertura de rehabilitación en este 2022. Lanzando con sus padres, esposa e hijos y otros miembros de la familia en las gradas del Jackie Robinson Ballpark de Daytona, el dos veces ganador del premio Saiyón de la Liga Nacional lanzó tres entradas en blanco para la sucursal clase A San Lucy Mets del, obviamente, los Mets de Nueva York, dando otro paso hacia su regreso a las grandes ligas con el equipo. De Gron, quien ha estado en lista de lesionados de 60 días toda la temporada, con una reacción de estrés en su homoplato derecho, permitió tres hits a las tortugas de Daytona que pertenecen a las granjas de los Rojos de Cincinnati, ponchando a seis sin otorgar bases por bolas. De Gron creció a menos de 30 minutos de Daytona Beach y asistió a la Universidad Stetson University en su ciudad natal. De Gron dijo a los periodistas que su dominio de la recta no era tan preciso como lo había sido en su primera apertura de rehabilitación el domingo pasado, pero que logró lanzar strikes en 29 de sus 36 picheos. Su bola rápida alcanzó un máximo de 101 millas por hora el viernes por la noche, mientras que su slider se situó en el rango de 92-93 millas por hora, tocando las 94 millas como tope máximo. En sus dos aperturas de rehabilitación, De Gron ha lanzado hasta ahora 4 y 2 tercios de entradas en blanco y ha ponchado a 11 bateadores. De sus 60 lanzamientos combinados, 47 han caído en la zona de strike. De Gron podría regresar al equipo de las grandes ligas poco después de la pausa del juego de estrellas. Dijo que espera que su próxima apertura de rehabilitación sea esta vez con la sucursal AA Binghamton o en AAA Syracuse. La competencia debería ser más alta en cualquiera de esos dos niveles, pero para De Gron la experiencia de lanzar tan cerca de casa fue algo que recordará por mucho tiempo. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Dale click a donde dice suscribirse. No olvides dejarnos tu like, tu comentario y compartir este video siempre que te haya gustado el contenido. Gracias por haber llegado hasta aquí y bye bye. Gracias por ver el video.